aquí en la sombrita hay que ponerle cola aquí hay cuando fue para allí y la plantilla como si no llevamos una hoy contigo bueno mi gente le estamos poniendo la cola ustedes saben que no tire hay padres volando si la vemos en la ya por ahí miren la ya la negra está medio lejos yo creo que hay otra por aquí mi gente como bien lo que ahora mismo cuando la bajemos se apuren para que el candado ponga la cola le hicimos unos risitos para que tenga el flow acá ustedes saben una trencita usted me ve mira de alrededor el candado el candado donde gante la y como ve mi gente que lo que a ver si la llamó con una que hay la estrellita pues de una vez que lo que es mi gente que les gusta los videos suscríbanse no les olviden me voy llevando eso de una vez usted me va a llegar allá bueno mi gente estamos aquí con rifón con la estrellita a ver si nos llevamos aquella que está allá y a ver si le damos la negra que estamos para allá ustedes saben a la jía a ver que lo que es mi gente está alta la jía que ha andado que lo que vamos a tratar llevando eso está tirando la culera de nosotros bueno mi gente vamos a comenzar la jía de una vez a ver que lo que es a ver que lo que hice la que hicimos la plantita hicimos anoche vamos a ver como está a ver si da para algo estamos a un lado ese medio grande ese como medio medio grande a que llegó uno había metido un hilo matavaca loco están jalando parece que están viendo la de nosotros cuando viene me la bajan están arriando cuando le paren esta la van a arriar y la van a jalar más de ahí ella cabeza que la vamos a bajar con el hilo nuevo lo están jalando eh bueno ahí la tres rifón vamos a ver que es lo que es yo creo que ella la mangamos mi gente en los bultos yo creo que ella la mangamos ella la real de planta mi gente no bulto que fue lo que mangamos que fue lo que mangamos ay que bacanería yo sabía que era como con diseño una vaina dura no 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 ya tú sabes no planta no bulto mi gente denle like a los videos suscríbanse activar la campanita de notificaciones denle me gusta miren la plantica que mangamos con esta yo voy a arrasar hoy mero mira la plantica que mangamos ya ustedes saben no bulto bocachú ay mi madre la con esa le vamos a dar a la gente miren la protagonista la pequeñita que hicimos ayer no bulto creo que sabía que contigo hemos bajado una la traímos ya tú sabes oye que ya se mira el víctor el víctor llegó con la del víctor tú viste esa como no la bajamos vino con la de la transparente a cuarta no bulto y su hilo no bulto que dejo que allí llegó ese activa en realidad mi gente vamos a ver si la volamos la que nos llevamos volamos la misma de nosotros ahora mira esta esta mandando de que otra hay dos hay dos negras hay dos negras ahí hay dos negras no bulto mi gente es el cono ahí es el cono ahí bueno mi gente ya la desenredamos miren que fue lo que nos llevamos porque ustedes ven ustedes mismos que fue una vainita una vaina bien porque nos llevamos miren no bulto vamos a ver que la hacemos ahorita con ella una vaina bien con pila de pila de rayos y la vaina bonita que le hicieron a esta el candado es elegante voy a poner la piedra mi gente para que no se vuele ahí que es lo que ya quiere volar la planta eso se va sin que lo echen digo yo miren allá como están lajeando dos te la has hecho pueden echártela vamos a echar la planta mi gente ahora a ver que es lo que es la plantica para ver que es lo que es con la planta la diferencia la suerte porque hay muchas cosas en el hilo esta vista de arriba volando la del la transparente una amarilla y otra que quieren como mandar a la gente volando la planta ahora vamos a echarle la planta venga candado esta desenredando el hilo el hilo esta como bien enredado mi gente por eso el candado no lo he dado para arriba porque estamos casi en eso vamos a poner la transparente ahí volamos la planta mi gente en mi marra hay una brisa dura loca en la transparente la puerta loca en la puerta loca en la transparente y la de dos segundos lo que he dicho allá arriba está tranquila como debe ser no 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 las dos plantas mi gente no bulto se le da una candado y ya ustedes saben a dos plantas mi gente al lado para la antiga a mi madre está en cuenta lo que pila de cabezas pila de brisa tiene el hilo atericao mi gente miren miren como que tiene el hilo esta y atericao bajarla de candado mira a ver en el red que tiene ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!